a otra situación histórica, a otro momento, a otra situación. Y ahí hay como dos grandes polos de documentación. Lo que puede ser la vida de un campus universitario en Estados Unidos ahora, para una persona como Blanca, y lo que es la huella, la huella hispana o la huella española en California. ¿Vienen las dos cosas al tiempo o es algo que surge primero la huella y luego el campus? Las dos cosas por el estilo. Lo que pasa es que algo ya, yo ya lo tenía dentro y no sabía que me iba a volcar nunca. Y luego el otro me viene como, digamos, el disparo inicial. Yo estaba un verano en California, pasando el verano, porque después me quedaba en Estados Unidos un semestre como profesora visitante en una universidad en California, en el centro de París, en la Universidad de California. Pero estábamos pasando en California el verano con toda la familia, porque luego nos quedábamos todos ese año. Y entonces estábamos viviendo en aquellos meses en San Francisco, en Redfield, y empezamos a hacer toda la ruta, bueno, toda la parte de la ruta, de las misiones del Camino Real, de las antiguas misiones españolas que construyeron, levantaron los franciscanos cuando California no solamente no era parte de Estados Unidos, era parte de España, pertenecía a, que hoy es México todavía, pero que entonces era la nueva España y era parte de la corona española. Y entonces las misiones californianas están totalmente reconstruidas. Cayeron prácticamente a todo, pero están reconstruidas con mucho acierto, porque no han querido hacer nada grandioso, porque han pretendido y han conseguido, es claro, como lo que eran, construcciones bastante humildes, de adobe, de cal, de barro, de teja, de poco material, de poco dinero, y de mucha precipitación, casi construidos los cruces de madera, los campanas de hierro, y poco más. Y entonces a mí aquello me chocó y me seduzco, en cierta manera, y pensé que cuánto nuestro hay aquí, que poco lo recordamos en España, cuando hay estudios de misión de Pará, que poco valor le damos, ahora California, preguntas a cualquier español, y algo que asocies con California, que se le compale, o te dice Hollywood, o dicen cualquier cosa, y nadie te diría las misiones españolas en California, porque nadie las conoce prácticamente. Y entonces empecé a dar vueltas a esa idea. Y además de esa anécdota, digamos, de descubrir las misiones, y empezar a pensar sobre ellas, estaba mi propio bagaje profesional y vital de vida de campus en Estados Unidos. Yo iba a quedarme como profesora de semestre, había estado años antes, y tenía, a acuerdo de toda mi carrera en la universidad, de toda mi carrera profesional, digamos, he estado constantemente con universidades americanas, sin cambio, con instancias de la gran, con lo cual, yo conocía desde dentro, a fondo, cómo es la vida, no yo en una universidad americana, sino en un departamento de español, o de lenguas modernas con español, dentro de una gran universidad, o de una, bueno, en mi caso era más de grandes universidades, pero y aquí lo hago, y me invento una pequeña universidad, pero sí que conocía aquel micromundo perfectamente, igual con sus luces y sus sombras, y con sus cosas magníficas, y con sus pequeños problemas de todos los días, con sus tirantes, con sus tensiones, en fin, con lo mejor y lo peor de ellos. Y entonces así fue como surge la idea, decidiendo unir ambos historias. Pero en aquel momento yo solamente tenía claro vida del campus y recuperación de las misiones, no sabía qué iba a pasar en medio. Y fue después, al volver a España, cuando un día, ojeando el periódico, en casa, en Cartagena, ojeando el periódico local, además, pero perdón, no estaba en casa, estaba en Cartagena, no estaba en casa, porque yo nunca compro la prensa local, a la verdad, no voy a llegar, no voy a llegar, sino que no, no voy a volver más prensa nacional, pero estaba un día y dejé a mis hijos, lo que lo vuelvo perfectamente, dejé a mis hijos en el colegio, tenía que esperar a algo y pasé a tomar un café, y entonces me lo ponían en la barra, vas soqueando, y entonces había una pequeña noticia que recordaba que se cumplió en 50 años la construcción de una base naval estadounidense que hubo en Cartagena funcionando a muchos años. Y entonces me hizo un poco click la cosa, porque yo quería una novela de ida y vuelta, y quería hablar de los españoles que fueron a Estados Unidos en distintos momentos, blanca en el presente, como huyendo de su realidad, como profesora, los franciscanos en su día, al servicio de su rey y de su dios, a construir aquellas misiones, en aquel territorio noto que pertenecía a la corona española, pero que todavía no había pisado a ningún europeo, porque solamente había comunidades indígenas, eran los que vivían allí hasta entonces, y entonces tenía esas dos perspectivas, pero también tenía claro que quería tratar en parte, porque eso está muy vinculado a los departamentos de español, las universidades norteamericanas, los profesores exiliados, que fueron una gran parte, los pioneros de aquellos departamentos, pero quería también el camino de vuelta, quería también la visión de los americanos de España, y entonces al hablar de las, al leer sobre aquella base, dije, ya está, lo que tengo que hacer ahora es traerme, a los americanos, todavía no sabía a quién iba a traer, todavía Daniel Carta no estaba en mi cabeza, me tengo que traer a los americanos, a los 50, y vincularlos a las bases, y vincularlo a todo aquello, que me parecía que era una historia muy graciosa, muy íntimo, bienvenida a Mr. Marshall casi, pero quería darle la perspectiva académica, entonces lo que hago es, cuando se produce todo ese aperturismo, llegan las bases, llegan también las becas Fulbright, y que ahora les han dado el premio, el premio de Asturias, y entonces yo lo que hago, es que me invento un candidato, de las primeras becas Fulbright, y me lo traigo a España, para que nos descubran, con todo lo pintoresco que tenía la España, de los 50, a ojos de un americano, joven americano del baby boom, que viene con el rock and roll, y la camisa hawaiana, y claro, llega y todo lo parece como, como, como unos marcianos casi, pero con todo y con eso, pues queda enamorado, aquella España también. La primera novela, es una novela que tiene una trama relativamente lineal, la segunda, hay varias tramas, hay al menos tres tramas, que están entrelazadas, es porque quisiste investigar un poquito, experimentar, porque pensaste que era una buena manera, de darle complejidad a la historia. Sí, es más complejidad a la historia, lo que yo buscaba, que complejidad, digamos estructural, meramente por el interés mío, en hacer literariamente algo, vas con Pedro, algo menos lineal, capítulos seguidos, es, como digo, son planos temporales superpuestos, los que yo quería tratar, Blanca y el presente, Daniel Carte de la España de los 50, Fontana y su momento, los franciscanos a finales de 18, principios de 19, eran distintos planos temporales, que me exigían un tratamiento, después del narrativo diferente, cambio a la perspectiva del narrador, cuando habla Blanca es primera persona, cuando se habla de los demás, es un narrador omnisciente, en tercera persona, cuando se habla del pasado, y después hay esa alternancia de capítulos, es cierto que la historia de Blanca abre y cierra, y que es la más poderosa de todas, porque en cierta manera implica también a la de los demás, que ya va recogiendo el pozo que dejaron las historias anteriores, y las va recomponiendo en un culto, pero tenía esa necesidad de volver la mirada hacia detrás, y seguramente lo podía hacer con un cambio de narrador, y con una estructura, digamos, más fracturada y menos lineal. Has creado al menos dos personajes femeninos, extraordinariamente poderosos, muy reconocibles, muy reconocibles y muy reconocidos, por tus lectoras y tus lectores, y son personajes que se desenvuelven fundamentalmente en la acción, son personajes, por así decirlo, que tienen algo que les mueve, un conflicto que les va moviendo. Esa manera de plantearte al personaje sin grandes profundidades, aunque vemos la profundidad del personaje, pero no entramos, por así decirlo, en las complejidades últimas, es casi, yo diría, si me lo permites, casi cinematográfica. ¿Hasta qué punto es importante para ti el cine, o ha sido importante, o lo es a la hora de escribir? Pues esa pregunta me la han hecho muchas veces, Joan, y de verdad... No, 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 porque me ha hecho reflexionar mucho, no, 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 al revés, me gusta, porque me hace, me demuestra, que como lectores veis cosas más allá de lo que yo conscientemente veía o hacía. Quiero decir que en ningún momento yo me planteé, bueno, claro, cuando yo escribí el tiempo de posturas, es que no se me pasaba por la cabeza, no sabía ni siquiera si se iba a publicar, como me iba a imaginar que íbamos a acabar viéndolo en la pantalla. Entonces, en ningún momento me planteé esa implicación, digamos, cinematográfica. Pero, por eso digo que como la pregunta me la han repetido, me gusta, me gusta oírlo porque me hace pensar, me hace reflexionar. Yo creo que yo soy, yo y todos nos pasamos aquí, somos unas generaciones ya que vivimos con lo audiovisual en las venas, y entonces, en cierta manera, nos afecta a la forma de procesar, por lo menos mi caso, de procesar mi pensamiento para después volcarlo, a la hora de escribir, ¿no? Y muchas veces he debido, creo, he debido a recurrir mentalmente a esa educación mental cinematográfica o televisiva o de imágenes y de secuencias en movimiento, y de manera instintiva totalmente lo he trasladado a escribir, pero de verdad que no tenía la menor idea de que así fuera. Ha pasado más en el caso del tiempo entre costuras, que además, al ser una estructura más lineal, es mucho más fácil plasmarlo después en imágenes, en una serie. En mis servicios vídeos es mucho más complicado. Y entonces, de hecho, por eso es, hablando con los productores que tienen el tiempo entre costuras, es decir, bueno, escribimos la segunda parte y la hacemos también, ¿no? Que es misión, olvido, ¿ves? Y para misión, olvido, no tenemos dinero. Claro, es mucho más complicado porque te tienes que mover en épocas distintas con todo lo que conlleva en continentes distintos y es mucho más complejo. ¿Tú trabajaste con los guionistas de la adaptación para Antena 3? Yo trabajé en la supervisión, digamos. No formé parte del equipo de guionistas, pero ellos me lo pasaban a mí desde la cadena, la productora, y yo daba mi opinión. A veces eran aplausos y a veces eran puñaladas. Pero fue una relación muy interesante la que tuvimos porque yo creo que a ratos nos odiábamos todos y a ratos nos queríamos y a ratos tirábamos de la cuerda hasta que casi la rompíamos porque todos en el fondo, y eso era lo importante, todos velábamos por hacer el mejor producto posible. Pero el lenguaje audiovisual es muy distinto del lenguaje literario y claro, cada uno quería llevarse el terreno, su terreno en la historia, ¿no? Entonces yo había cosas que no entendía y ellos me las hacían ver, claro. Y ellos había cosas que tampoco entendían de mí. A veces parecíamos marcianos, como si vinieramos de dos galaxias. Pero al final siempre llegábamos a un entendimiento. Es verdad que muchas veces cedieron ellos y muchas veces cedí yo. Y fue muy interesante, fue muy constructivo para todos y yo creo que ese celo, ese pelear a dentelladas casi por lo que creíamos que tenía que estar ahí, a la larga, en principio nos dio mucho trabajo y nos generó muchos líos, pero a la larga yo creo que fue bueno porque nos exigimos muchísimo todos y al final yo creo que eso redundó en unos diones mucho más conseguidos. Y para mí lo principal además no era que el libro estuviese convencional de nadie, de mucho menos, pero yo lo que no quería en ningún momento era defraudar a los lectores. Yo quería que ellos encontraran el libro que habían leído, que habían disfrutado, que les habían cantado, yo quería que lo encontraran en la serie, no un aroma al libro, no un parecido con el libro. Yo quería que el libro estuviera ahí con su alma, con su esencia. Y luego ya los detalles me daban un poco igual, siempre que fueran verídicos, y fueran creíbles, y fueran sostenibles. Los personajes están ahí. Están en los personajes tal cual, yo creo que además están logradísimos, ir a Adrián Hogart, el papel de Sida Quiroga, está magnífica, y todos los secundarios están estupendos. Y luego toda la producción está muy bien. La ambientación es preciosa, todo en Marrocos que ha recuperado es precioso, con la música, el vestuario. Yo creo que trabajaron con muchos medios, con mucho cariño, con muchísimo esfuerzo, meses enteros sin parar, porque lo vieron mucho. Es que a Marrocos vuelo cinco semanas enteras, movieron un equipo de más de 200 personas, con problemas con las cámaras en la aduana, que no les dejaban pasar, con problemas allí con la policía para los permisos, con los extras, con todo. Y aún así aguantaron como jabatos, y yo creo que el resultado es excelente. María, nos has dicho que ya estás trabajando en la tercera. ¿Y cuál es el mundo en el que nos vas a...? No, no lo puedo decir. No lo puedes decir. No lo puedes decir por la editorial, no lo puedes decir por mí misma, no lo puedes decir. No, a través por mí misma. Están enfadadísimos en mis amigos, y mi familia están muy enfadados conmigo, porque yo antes, claro, con mi herida incidencia, les iba dejando trozos de los que escribía, les iba contando, cuéntanos, y yo entonces me desfogaba y hablaba, y ¿qué os pensáis? Ah, pues mete esto. Ah, pues sí. Sería mucho caso. Y ahora no ha dicho nada a nadie. Estoy entonces... Yo creo que, fíjate, es por culpa, es una decisión consciente mía que no tiene, probablemente no tiene una explicación razonable, pero yo creo que es un efecto a un poco, y esto vuelve a la primera pregunta de la fama y el éxito, ¿no? El éxito, sobre todo. Yo creo que la serie me hizo tener un exceso de exposición pública que me llevaba a que la gente me parara por la calle, a que me reconocieran en todas partes, a que me quisieran para las cosas más surrealistas, y en cierta manera me echó un poco hacia atrás, y no puedo estar tan expuesta, y me blindó, y lo que pasa es que se me fuera mano, me blindaba tanto que me blindaba hasta de los míos, pero me hacía falta dar más atrás, y meterme en mí misma, y dejar que estar tan expuesta a comentarios, y a, no a invasiones, pero bueno, a intervenciones ajenas, con lo cual no he contado prácticamente nada a nadie, bueno, no sé, a mi editora, y ahora van sabiendo un poquito una especialidad, pero ahí estoy yo callada, no he vuelto prenda, pero vuelvo con la tercera. Ok. Entonces yo lo he contado en detalle. Dice Almodóvar que, bueno, cuando vivía su madre, claro, era la primera persona a la que le contaba el guión, la historia, y según la reacción que tuviera, pues pensaba, voy a acertar o no voy a acertar. ¿Tienes una persona con la que hacer eso? Pues, mira, hay una persona de mí, bueno, aparte ya, ¿sabes qué pasa? Que la gente de tu círculo siempre te va a decir que todo está muy bien, no es mentira, ¿no? Pero, bueno, también te puedes lanzar unas cuantas puñaladas, pero yo prefiero fiarme del ojo profesional, más que de la intuición de quien está cerca y te ve, o desde el cariño, te pueden ver desde el cariño desde el ojo crítico, que a veces los más cercanos son los que menos bien adquieren, pero yo prefiero la visión de alguien con un ojo profesional, y en mi agencia literaria, hay una persona que solo no es la guía, es una gente excelente que fue la primera que le dio, cuando no tenía ni escrito, cuando tenía unos cuantos capítulos, y bueno, y todo un proyecto que representó todo mi académico, y ella fue la que en principio, después de tener muy buena pinta, vamos para adelante, vamos para adelante, y entonces ella es un poco mi banco de pruebas casi, o sea, a Lola le gusta, esto es que tiene posibilidades de salir, pero luego hay muchas más personas alrededor, por supuesto una editora, por supuesto después de familia, pero por ahí va, si yo creo que Lola es un poco su superstición, si ella que ha reconocido, que es la que ha descubierto, cuando empezamos, con la que ya se, con mucha gente, pues con Zafón, tiene mucho que ver también, o sea, que tiene muy buen ojo, muy buen criterio, yo me fío totalmente. María, hay ya más de dos millones de ejemplares, de tus novelas vendidos, sí, yo creo que... Está la cosa por ahí, por dos millones, o dos millones y algo, ¿no? Por ahí está, si contamos todas las traducciones, que son más de 25, ¿no? Más de 25 idiomas. Sí, porque el español en España, yo creo que era como un millón y medio, y todo lo que han cambiado, luego por ahí, todas las ediciones, de los países de América Latina, que han sido bastantes, y muy buenas traducciones. Y debe ser un vértigo, ¿no? Saberse leída por dos millones y medio de personas. Tienes dos millones y medio de seguidores, porque ahora la mayor parte de ellos, más. La cifra con la que suelen trabajar, es que cada uno tiene tres personas. Sí, fíjate tú, estamos con dos millones de personas, casi la población de Suecia, hombre. Puedes hacer un país, puedes hacer un país, con más éxito que los escoceses, seguramente. Pues fíjate que yo estoy como si me hubiera caído en una marmita del hexatingual, no sé por qué. No, porque no me lo planteo con pérdido. ¿Sabes qué pasó también? Que todo fue un proceso, ¿no? No es como si te acuestas un día, el siguiente tienes un premio, o te toca la lotería, o te dan un Nobel, no sé, ya estamos en Suecia. Esto fue un proceso, entonces fueron, el decimo de costumbre, fueron 3.500 ejemplares, los primeros, que era una tiradita ya de tiempo de crisis, de principio de la crisis, pero ya a la baja, ¿no? Y a partir de esos 3.500 ejemplares, pues vinieron más, vinieron más, y cada edición era una alegría, y las primeras traducciones, bueno, yo sentaba saltos, y entonces vino tantas cosas buenas, y tan emocionantes, y tan apasionantes, y tan intensas al principio, que yo veía en una revistita, cualquiera veía una cosita, o alguien me mandaba, he visto esto, y me lo recortaba, y era como, que cuando ya llegamos a las grandes magnitudes, ya se me había acabado la capacidad, para seguirme entusiasmando, como al principio, ¿no? Con lo cual ya empecé a asumirlo, pues como si fuera lo más natural, que viniera rodado, que yo sé que no es lo normal, pero yo creo que eso, que fue, empezó todo de tan pequeño, de tan bajito, de tan poquito, y fue creciendo de tal manera, que bueno, que llegó un momento, en el que ya me he acostumbrado, a convivir con el medio, y ya lo he advertido. Un par de preguntas finales, y hablando de esto, de cómo ha ido creciendo, poco a poco, esa marea de lectores, por aquí han pasado, compañeros tuyos, escritores españoles, a los que hemos invitado, y con muchos de ellos, pues hemos hablado precisamente, de la crisis del libro, de la crisis del libro, y de cómo el libro, cada vez más, esa especie de mutación digital, que está sufriendo la cultura, pues le afecta al libro, y le afecta también, pues a la venta de libros, etcétera, pero tú estás, por así decirlo, en esa maravillosa reserva, de, en fin, de libros que se leen, y que se compran, y que nadie le pone pegas, por así decirlo, ¿qué es lo que te parece a ti, lo del libro digital, y todo este proceso de digitalización, que no te afecta grandemente, pero que al final, nos afectará a todos, es que el gran problema, no es la digitalización en sí, porque eso es un soporte, natural, y además ahí, seguimos hablando todos, si se hace legalmente, como supongo que se hará en Suecia, y como se hace en el mundo de desarrollo, es el pirateo, tan salvaje, que se hace en España, y en pocos sitios más, se hace tan, de una manera tan descarada, y tan, y tan, impune, como en España, es que la gente se baja libros gratis, porque están ahí, y yo quiero, y muchas veces, yo creo que ni lo leo, porque hay gente que tiene, incluso el afán acumulador, como yo, que tengo 2000 libros metidos en el iPad, y no los va a salir en la vida, entonces ese es el problema, el apropiarse de los libros, que parece que están volando en el ciberespacio, sin pagar por ellos, y a mí me pasa, yo tengo incluso amigas, que lo hacen, y tengo una amiga farmacéutica, que reconoce abiertamente, no tiene ningún problema de dinero, en absoluto, reconoce abiertamente, que se descargan los libros gratis, y yo, es que tengo unas, un asistente descomendido, y yo digo, pues yo voy a ir a tu farmacia, y todo lo que tenga en mano, pero voy a empezar a meter en el bolso, todas las cremas, que están ahí, los champús, todo lo que vaya gustando, la medicina no llevo, pero me lo llevo al bolso, y tú no me ves, y lo llevo a mi casa, no, no es lo mismo, no es lo mismo, estás tomando igual, o, quien te dice, no, pero es que yo me he bajado el último, de Ken Follett, que ha vendido millones, total, como está forrado, que más le da, que menos baja el libro, pero tú no te das cuenta, de que, a Ken Follett casi es el que menos le afecta, que tú te bajes un libro, afecta al sector editorial entero, afecta a las dependientas, que despiden de las librerías, a las librerías que cierran, a la distribución, a las imprentas, que cada vez necesitan a menos gente, a las becas que ya no dan las editoriales, al personal de las editoriales que se va a la calle, es una cadena entera, la que se ve perjudicada por la piratería, entonces yo creo que ese es el problema, el que el libro sea formato digital en sí, no supone ningún problema, y más cuando la tendencia, parece que es a nivelar, porque en un momento se preveía muy catastróficamente, con una mirada muy catastrofista, que se iba a comer, que iba a ser un tiburón, que se iba a comer lo digital, lo papel, y parece que la tendencia se va equilibrando, yo supongo que en un futuro, que probablemente ninguno de los que estamos aquí vamos a ver, pero nuestros hijos y nuestros nietos, si verán se tenderán de digital, y el soporte papel que dará para cosas especiales, para libros bonitos, para regalos, para cosas así, pero yo creo que hoy por hoy, parece que la tendencia es a que haya un equilibrio, entonces mientras ese equilibrio sea tratado de manera honesta, no hay problema, el problema es con el, aquí lo piño y aquí me lo llevo, eso es eso, pues mi última cuestión es, no nos quieres decir nada de tu tercera novela, pero bueno, estás con esas traducciones a 25 o más lenguas, esa proyección universal o internacional que está adquiriendo, ¿será también un asunto español? Será un asunto español, sí, con saltos territoriales, y has trabajado ya con las misiones, y luego has trabajado con la república, y luego, ¿estaremos en el presente o no? No, no estamos en el presente, pero no nos vamos al CIL, no, no, a mí el medievo me da un poco de, me da mucho respeto, o sea, que después del 17 o después del 18, por lo menos, por lo menos, el 19 es maravilloso, el 19 es una preciosidad, no es una mina, ¿cómo tira? Bueno, pues muchísimas gracias María, si me dañites, ¿puedo leer el final de Misión Olvido? Ah, me encantaría, porque si me dañites, todos hemos leído Misión Olvido, o todas hemos leído Misión Olvido, entonces se puede leer, prácticamente, porque tiene esa manera, digo yo, que seguramente tenía Homero cuando escribía, la Ilíada y la Odisea, que hacía, no historias, sino mitos, llovía a cántaros, cuando hice un transbordo en Heathrow, y seguía lloviendo cuando aterrizamos en Madrid, apenas tardé un par de segundos en distinguir a mis hijos, en la zona de llegadas, agitaban los brazos, reían, me llamaban a gritos, morenos como su padre, delgados como yo, con la frescura de la juventud pintada en sus caras, y la vida entera por delante, abriéndose paso para avanzar hacia mí, al llegar a casa, leí las hojas del sobre, después le llamé, y le dije, venga, y después de ser después, con las maletas todavía medio desechas, las habitaciones templándose, y el árbol de Navidad sin poner, tracé las líneas paralelas de tres vidas, y comencé a escribir. Muchas gracias. Gracias. Bueno, si... No lo escribí al final, lo escribí un poco antes de llegar al final, luego ya retrocedo. Gracias. Yo creo que podemos atender a unas preguntas, si lo deseáis. Sí. Usted ha hablado de la influencia de su actividad académica, sobre todo en la parte de los currículos y la investigación. A mí me interesa también la parte del contenido, porque usted es especialista en literatura inglesa, o ha trabajado con eso. No, yo no he trabajado nunca, yo soy filóloga, pero del área lingüística. Del área lingüística, no de la literatura. Y bueno, y aún así, esta parte de filológica, ¿le ha influido de alguna manera en su oficio de escritora? Sí, mucho, muchísimo, porque te da unas... Yo he enseñado mucho a mis propios alumnos a escribir, en español y en inglés, depende de si lo he hecho en España o en Estados Unidos. Y entonces he trabajado, les he enseñado a escribir, les he enseñado a entender la lengua, a entender el discurso, a fracturarlo, a componerlo, a moverlo, a quitarlo, a explorarlo, a saber qué hay dentro. Y todo eso a mí me hace manejarme con la lengua con mucha facilidad, como supongo, no sé si aquí en un profesor de la casa, pues supongo que nos pasa a todos los que nos pasamos el día destripando el lenguaje, destripando la lengua. Entonces eso me hace que me resulte muy fácil, o relativamente fácil, a veces que me atasco, como todo el mundo, pero a la hora de escribir, o sea, de trasladar al papel o a la pantalla, al teclado, las ideas que tengo en la cabeza me fluyen con una enorme facilidad, no me suelo atrancar, a veces una cosa se me puede hablar como mucho, pero han sido tantos años trabajando tan de cerca con la lengua que creo que ya somos unas viejas conocidas y no se me resisten, normalmente, normalmente, y luego me ha influido también mucho, perdón, y añado esto también, el hecho de haber trabajado con la lengua inglesa mucho tiempo, que es muy distinta a la española, bueno, claro, eso es de perogruya, pero en su, digamos, en su estructuración también es muy distinta, yo he trabajado mucho con la lengua, he leído mucho en inglés, aunque no soy experta o especializada en literaturas, es verdad que leo mucho en inglés, y es verdad que la estructura del inglés es muy distinta a la oracional, es super oracional, y entonces,